El emperador romano nacido en Manacor alzó su décimo trofeo. Sí, el décimo trofeo. 88 títulos en su carrera deportiva. Título número 36 de Masters 1000 son 62 sobre tierra batida. Sí, es él, es Rafael Nadal. 7-5-1-6-6-3 doblegó a Novak Djokovic en un partido de más de dos horas y media y donde tuvimos muchas emociones en juego. Así fue, con muchas emociones. Y para poner el 28-29 en los enfrentamientos directos entre los dos tenistas, aún Djokovic por delante, pero se avecina ese Roland Garros y quién sabe si tendremos ese duelo donde Rafael Nadal irá como cabeza de serie número 3 y podrían enfrentarse en unas hipotéticas semifinales. primer set con un 7-5, batalla muy grande entre los dos tenistas y donde iban a ser detalles mínimos para que el español se alzara con ese primer set. Ese primer set donde con él por delante Djokovic iba a ganar ese segundo comenzó con un 6-1 donde las líneas también iban a tener ese protagonismo. Rafa se cayó, pidió que arreglaran esas líneas, parecía que estaban un poquito levantadas. Eso también hizo que se fuera un poco del partido. Sin embargo, la estadística de Nadal en partidos sobre tierra batida ante Djokovic cuando se ponía por delante ganando el primer set era descomunal ya que tenía 15 triunfos y una sola derrota. Aquella derrota fue en este mismo escenario, en el Masters 1000 de Roma, en el año 2014. En el año 2014 llegaban a ese tercer set y era la décima vez que Nadal y Djokovic se enfrentaban en una batalla a tres sets llegando a ese set final. Nadal tenía el registro también a favor con seis victorias, tres derrotas y empezaron la lucha donde se empezaron la tensión nuevamente, el público muy metido que bien que hubiera público otra vez en las gradas de Roma, todos muy metidos y Nadal sí volvió a aprovechar, rompió el servicio, aunque Djokovic antes también tuvo esas opciones Estuvo Nadal muy bien con su golpe de derecha y en ese último parcial, con ese 2-5 también tuvo bola de partido Djokovic no se quería ir para nada, se quería ir del choque pero después con ese 5-3 Nadal iba a cerrar el partido iba a conseguir la victoria número 22 ante el tenista que estaba como número uno por supuesto, únicamente ante Djokovic y ante Roger Federer Rafa Nadal tuvo el camino bastante complicado para ganar este décimo título en Roma primero ante Yannick Sinner, debut complicado ante Denis Shapovalov en octavos de final iba perdiendo 6-3, 3-0 y a punto de ese doble break consiguió remontar, luego vino Alexander Zverev fue la revancha de la semana pasada en Madrid luego con el cañonero Reyli Opelka, un doble 6-4 y para acabar Novak Djokovic auténtico torneazo del que hemos vivido una semana más en Roma hoy en 6 corridos pudo con Davidovic, con Sissipas en un partido que también tuvo que remontar 4-6-2-0 se suspendió durante la noche del viernes volvieron el sábado con unas condiciones totalmente diferentes y remontó remontó para después el sábado a la tarde, ya anocheciendo enfrentarse a Lorenzo Sonego y tener otra batalla de 3 horas ¿y eso para qué? pues para tener un Nadal Djokovic que nos hicieran vibrar en esta ocasión ganó Nadal quinta victoria consecutiva en tierra batida para el Manacorí sobre el tenista de Belgrado Roma ya pasó se acerca a Roland Garros ¿qué pasará? lo único que os digo es que esta rivalidad es histórica muy difícil que haya algo igual no solo en el tenis sino en el mundo del deporte así que disfruten sean felices Chau 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 Ta guarda